Muy buenos días y bienvenidos a otro capítulo más del tutorial de Python. Hoy vamos a hablar de otra idea para tener los datos guardados, por ejemplo la configuración o los datos que ustedes quieran tener más o menos constantes. Esto, mientras estoy preparando otro tutorial que tiene que ver con Selenium Python, pero que tiene que ver con otra forma de hacer testing, que es BDD. Vamos a hablar mucho de BDD, TDD, ATDD. Y vamos a hablar de otras librerías de Python para automatizar ese tipo de testing. Mientras tanto, vamos a seguir viendo cuestiones básicas de automatización. Y hoy les vengo con una idea, más que nada. Esto parece un curso de bricolaje, ¿no? Hoy les vengo con una idea para hacer un muñequito, ¿no? Les vengo con una idea para presentar los datos, datos que son cambiantes. Datos, por ejemplo, de la configuración. Por ejemplo, si ustedes quieren correr sus sets de automatización con distintos, no sé, distintos browsers, distintas URLs a las que apuntan, distintos datos que van a usar como constantes o lo que sea. Una pequeña idea, que es esto. Hacer un archivo XML a todo esto. Esto que les estoy mostrando ya está en el repositorio Git, que les voy a poner en la descripción del video. Hace bastante que no actualizaba ese repositorio. Pero creo que es importante que lo tengan, porque acá hay bastante código nuevo que les va a servir. Y como siempre, todas las dudas, todas las preguntas, todos me van preguntando. Yo saben que voy respondiendo todo en la medida que puedo, porque muchas veces como las puntas son en el aire en un comentario y no veo el código, a ver si se me complica y contesto lo que me parece de acuerdo a lo que leo, ¿no? Bueno, en este caso, mi idea es la siguiente. Poder tener en un XML todas las cosas que pueden ser cambiadas para distintos sets de prueba, con los mismos casos de prueba. Este es un pequeño ejemplo donde solamente voy a usar URL y browser, ustedes pueden usar lo que quieran. Me hice un XML así, ¿verdad? Entonces, en base a esto, me creé una pequeña clase que es un XML Reader. Bueno, este, podría borrarlo. Lo he empezado a hacer con Element3 y terminé haciéndolo con Minidome, que era menos línea de código, era más sencillo de implementar y mucho más fácil de explicar. Para los que saben Python, quizá me entiendan, quizás no. Porque hay muchos fans de Element3 que dicen que es más pitonista o más pitónico que usar Minidome. Pero bueno, nada. No nos vamos a ahogar en un vaso de agua, ¿no? Soy un profesor hace muchos años que decía, está todo muy lindo lo que hiciste, pero acaba de matar un mosquito a cañonazos. Y creo que puede ser el caso este. Entonces, lo único que va a tener mi clase XML Reader, vamos a ponerlo así, es que va a levantar un archivo, que es mi archivo XML, que es el que yo les dije antes, configuration.xml. Y va a tener un método en el cual yo le voy a pasar el dato que yo quiero y me va a retornar el valor del dato, ¿no? Item va a ser un string, que me va a levantar de mi documento. Va a agarrar ElementsByTagName del dato que yo le pasé, si es URL, si es lo que sea. El cero, porque me devuelve una lista, porque yo puedo llegar a tener varios elementos con ese mismo tag. Pero bueno, acá como va a ser uno, ya sabemos que va a ser el cero. Va a agarrar el primero que encuentro y me va a devolver el valor. Y me lo va a retornar. Es así de sencillo, así de fácil. El código se puede hacer un poco más complejo si ustedes empiezan a repetir tags. Lo cual no estaría mal, porque en algunos casos se puede dar, depende de lo que estén programando. Y ahí van a tener que hacer un poquito más complejo el código. Si quieren, si tienen ganas, en algún momento les hago videos de cómo leer XML en Python. Supongo que no debe ser la cosa más, no sé, más divertida e interesante de ver. Pero si es algo que quieren aprender, con muchísimo gusto lo hago. Entonces, visto que ya tenemos esto, vamos a pasar acá. Nuestra clase NewToursTest, que es la que veníamos usando para todo. Y acá me creé un objeto que se va a llamar Configuration de mi clase XMLReader. Es muy interesante porque todo lo estoy haciendo una especie de Spanglish. O sea, porque yo dije, bueno, acá para los cursos voy a escribir todo en castellano. Pero estoy acostumbrado a hacerlo todo en inglés. Y me terminó saliendo un híbrido por la costumbre y por lo que quiero hacer, que es un espanto. Pero bueno, no importa. Pues fíjense que es self-configuration.obtener datos. Y así todo, ¿no? Y tengo una mezcla de cosas increíbles. No lo hagan en sus casas, chicos. Bueno, volviendo al tema. Me creé mi objeto, self.configuration. Ahora bien, esto, evidentemente, va a funcionar si solamente quiero, o sea, en mi proyecto tengo como scope dos browsers, ¿no? O uno solo. Y aparte de phantom.js para correr las cosas más rápido. Si tengo más, evidentemente van a tener que buscar más opciones. Está bien que Python no tiene switch. Se hace el switch con diccionarios. Si quieren, lo vemos en un video aparte de cuestiones de cosas de Python. Tengo muchas ganas de hacer una sección de, más allá del curso que estoy haciendo de Python, hacer unas cuestiones más avanzadas de Python o más puntuales de Python. No sé qué les parece. Si les gusta, díganmelo así. Arranco cuanto antes. Entonces, si yo puse Chrome en browser, o sea, si en mi XML dice Chrome, me va a levantar el Chrome Driver. ¿Qué? Bájense la última versión de Chrome Driver. Totalmente recomendado. Porque la versión anterior y cada persona con la que hablé me dijo algo totalmente distinto, le falla. Y cada persona me lo dijo en un lugar totalmente distinto. A mí también empezó a fallar, me empezó a andar medio mal. Me bajé la última versión, todo pasó a estar mejor. Todo empezó a estar muy, pero muy bien. Ah, me atreve un poco. Cosas que pasan cuando uno no tiene un guión. Si no, me va a levantar el PhantomJS. Obviamente, esto es como les dije, si solamente sus opciones son usar Chrome Driver o usar PhantomJS, si no, van a tener que usar un montón de opciones más. Como me dijo bien uno de mis suscriptores, PhantomJS empezó a estar deprecado. Y vamos a ver en un próximo video cómo levantar Headless Browsers, igual para las nuevas versiones. Lo bueno o lo malo que tiene Selenium es que van cambiando demasiado algunas cosas. Y como vieron en videos anteriores, ya hay cosas que quedan deprecadas, cosas que modificamos, cosas que cambiamos. Pero bueno. Esto lo comenté, lo tengo que borrar. Que era mi self.driver.get de la ubicación donde estaba. Que estaba como hardcodeada acá, si lo quieren de alguna manera. Esto lo vamos a borrar. Y ahora vamos a navegar a sales.configuración.obtenerdatos de la url. Que es la url que le pasé acá. YouTube.demo.out O sea, seguimos en el mismo lugar de antes. Y hasta ahí todas las diferencias que tenemos. Pero fíjense, ¿no? Que hay un tema acá. Que es el siguiente. ¿Para qué les va a servir esto? Yo quiero correr distintos... A ver cómo se los explico. Muchas veces tienen que correr todos los casos de prueba con distintos browsers. O apuntando a diferentes ambientes. O con distintos sets de datos. O lo que sea. Pero que en verdad los casos de prueba son los mismos. Si ustedes van a querer correr siempre los mismos casos. Pero en distintas situaciones. Tipo, bueno, córreme esto en el ambiente de CUA, por ejemplo. Que es donde más van a correr esto, se supone. Pero excepcionalmente les pueden decir. Vamos a hacer una repasada. ¿Me lo corres en producción? A ver qué pasa. Y bueno. Sí, eso es bueno, ¿no? Con un consentimiento enorme del cliente en este caso. Estaba pensando más en un ambiente preproductivo. Preproductivo, staging, o como lo quieran llamar. Pero puede pasar que sean cualquier cosa. O que les digan. Sí, sabés que hasta ahora no lo teníamos pensado para Firefox. Pero. ¿Podemos incluir Firefox en nuestras pruebas? Bueno. Lo incluimos como opción. Y generamos un archivo de configuración. En el cual le pasemos Firefox. También podríamos hacerlo en distintos archivos XML. Uno para ciertos datos que queremos en las pruebas. Y otro para la configuración. O meterlo todo junto. Depende del proyecto, ¿no? Ahí ya depende de cómo vean ustedes el proyecto. Últimamente estuve discutiendo bastante con gente que quería unificar cuestiones para todos los proyectos. Con prácticas comunes a todos. Y yo le dije, sí, eso es posible hasta cierto punto. Porque las buenas prácticas de programación son comunes a cualquier cosa. Sin embargo, unir muchos más criterios a veces es difícil. Porque cada proyecto viene con sus cosas. Los que ya están más experimentados, bueno, lo sabrán. Los que no están tan experimentados van a darse cuenta que proyecto a proyecto. Lo que aplicaba para uno. En la forma en la que hacían un framework de automation. No sirve para otro. Y así constantemente. Pero bueno, me fui de tema. ¿Qué viene en el próximo capítulo? Vamos a hablar un poquito de por qué PhantomJS se queda deprecado. Cómo sigue la historia. Vamos a hablar de algunas cuestiones técnicas más. Y vamos a empezar a usar algo que se llama Behave. Pero antes que eso vamos a hablar mucho de cómo se testea usando BDD, TDD, ATDD y todo eso. Porque es importante para empezar a entender cómo funcionan Behave y cómo automatizar pruebas tipo BDD y todo ese tipo de cosas. Garkins y todo eso. Así que bueno, quédense aquí. Suscríbanse si no lo están. Así se enteran de todas las cosas que van saliendo en estos tutoriales. Si les gustó denle like, como siempre. Y nos vemos en la próxima. Obviamente todos los comentarios que me quieran hacer, como siempre, iré respondiendo lo más rápido posible. Así que nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego.